Hola a todos, bienvenidos a mi canal, donde en esta ocasión os traigo un sorteo de un cuarzo por los 300 suscriptores. Es una iniciativa que se me ocurrió ayer y dije por qué no sortear un cuarzo para la gente que me sigue, la gente que desee tener un cuarzo de los míos, de extracción mía hasta moranas. Os explicaré brevemente cómo va a ir el sorteo. Obviamente estoy poniendo un vídeo de ejemplo, porque el vídeo que estáis viendo ahora mismo no lo había subido. Estoy haciendo antes el vídeo tutorial. Bueno, pues imaginaros que este es el vídeo, el vídeo que estáis viendo ahora mismo, que es donde va a ir el sorteo. Y os voy a pedir a cada uno que ponga un comentario, cada participante un comentario. El que ponga dos será descalificado porque tiene más opciones a ganar. Ves aquí que hay cuatro comentarios y cuatro respuestas. Es un ejemplo para que veáis cómo va a ir el sorteo. Yo voy a copiar la dirección esta. Imaginaros que este es el vídeo del que estáis viendo, es el vídeo del sorteo, ¿vale? Este es un ejemplo. Voy a copiar la dirección, me voy a ir a esta página y voy a pegar el enlace. Voy a dar aquí. Sale el vídeo que es correcto, el vídeo que estáis viendo. Y aquí salen ocho comentarios que hay. Cuatro de X personas y cuatro respuestas mías. Pues solo haré esto, dar un clic aquí. Y el que salga ganador, es el que se va a llevar el cuarzo. Hago así. Perch y gloria. Un comentario, sería válido. Los links me da igual, no los voy a tener en cuenta. Pero bueno, si le dais mejor. Y ese va a ser el sorteo. Yo os haré un vídeo haciendo el clip y le podéis ver en cuanto le suba. Voy a hacer el sorteo el día 6 del día Reyes. Creo que es un buen día para hacer el sorteo y que alguien de aquí de YouTube, de mis seguidores, pues que se lleve un cuarzo. Espero os guste. Esto va más allá de los minerales y de todo este rollo. Soy una persona generosa y me gusta que la gente esté contenta y llevarnos bien esas cosas. Algunos no lo verán así, dirán que qué es esto, que va un cuarzo lechoso. Pero bueno, yo creo que es bonito y más allá del mundo de las minerales, lo hago porque quiero y me da la gana. Así que nada, suerte a todos y gracias por seguir mis vídeos y estar ahí siempre compartiéndoles, dando me gusta, comentándoles y demás. ¡Feliz año! ¡Feliz año!